Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Barrios del Grupo Mar de Copas. Este mensaje está dirigido a todos mis colegas y mis compañeros que tienen grupos de músicos, que tienen bandas. Quiero decirles que sería bueno que manden todo su material, sus fotos, sus audios, sus videos a Taui.pe. Ahí nos van a promocionar, ahí se pueden dar a conocer y tenemos un espacio para que nos conozcan, para que la gente sepa que el grupo existe y puedan escuchar de nosotros. Entonces, en Taui.pe nos vamos a estar viendo.